Hizo accesorios con materiales muy innovadores. No utilizo telas, no utilizo máquina de coser, utilizo mis manos y pinzas. Trabajo con lentejuelas, con piedras, con muchas cadenas y diferentes materiales que salen un poquito de lo común, de lo que es el diseño de indumentaria. ¿Qué propuesta tenés para este año, para la ruta del diseño? Me inspiré en los viajes que yo realizaba con mi familia desde que soy muy chiquita y val a la redundancia traté de armar una ruta de mi propio diseño comenzando desde el río Paraná con el dorado, la selva, el yaguareté que es el símbolo de la selva misionera, la tierra colorada, los nacimientos de piedras preciosas de banda y terminando con la garganta del diablo. ¿Qué significa para vos como diseñadora haber sido elegida para participar este año en la ruta del diseño? Me pareció, aunque suene como una palabra negativa, me pareció un desafío y un desafío muy importante. Creo que es el desafío que me va a abrir un montón de puertas. Voy a conocer, sé que voy a conocer mucha gente, que es una experiencia que se vive solo una vez en la vida. Así que estoy muy feliz de que me hayan notado, que me hayan visto, que me hayan invitado y estoy muy feliz de compartirlo también con la calidad humana que se ve entre las participantes, los organizadores y todos los que participan en este programa. Muy feliz. ¿Qué expectativas tenés después del evento? ¿Más allá de que se elige un ganador? Sí, sí, sí. Más que nada, conocer mucha gente que se apasiona por lo mismo, conocer personas que trabajan hace mucho, absorber toda la experiencia y la enseñanza posible, aprender todo lo que me dé este programa y seguir inventando, seguir diversificándome y seguir participando en todo lo que se pueda con respecto al diseño.